Continúa el torneo de interbarrios de microfútbol infantil. De los 30 equipos que iniciaron competencia, solo 6 quedan en el camino al título. Así quedaron las dos llaves del triangular para definir las semifinales. Triangular A, Barrio Galán, Barrio El Paraíso, Barrio Arrenal. Triangular B, Barrio La Campana, Barrio Echicó y Barrio Corinto. Le cuento que muy contentos porque se han llenado las expectativas de lo que quiere Biota, que los niños estén en un sano esparcimiento durante su época de vacaciones. Es así como ya a pocos días de los niños entrar a sus respectivos estudios, sus respectivas clases, pues ya llegamos a la cuarta fase. Bueno, ha sido un recorrido arduo, digo arduo porque el nivel ha sido muy bueno. Por el momento está clasificado el Barrio Galán, está clasificado el Barrio Corinto, está el Barrio El Chicó, también están clasificados. Y estamos aquí a la espera de este gran partido que es el Barrio Arenal contra el Corregimiento Llanito. Dos muy buenos equipos. En esta fase se enfrentarán todos contra todos en cada grupo. Como debería descansar un equipo en cada jornada, este se jugará intergrupo para que todos actúen cada fecha. Los dos primeros de cada llave clasificarán a las semifinales. El torneo es apoyado por la empresa Biota en su totalidad como muestra de su compromiso con la niñez de la ciudad.